Bien, ¿es tú? Que alegría de verte Ay, qué bonito Oye, tengo algo que más pesarte Yo también Es que es en serio lo que te voy a decir Yo también He visto mucho tus videos Me gusta mucho cuando me dices Ay, el garrito sabe Me gusta, estoy enamorada de ti Es que no puedo evitarlo Siento así, amor Es más, siento así como el mío en el cuerpo Cuando te veía en los videos Siempre No, no, oye ¿Eres casado? Déjame presentarme primero, ¿sí? No, soy casado Mejor, mejor Oye, yo soy la confiada Soy de Guasave, por si no me conoces Si conoces Guasave Sí, yo soy de Guasave Claro que soy de Guasave Tú eres de Sonora, ¿verdad? De abajo De abajo, eso es una capa Tenemos tú en común, tú y yo Yo nací en Sonora también Neta Pero no es de verano Pues soy, nací allá Pero pues algo me tocó de allá ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? De una cuarta bajo el ombligo ¿O una cuarta bajo el ombligo? Pues sí, de ahí salí ¿De dónde soy? No te amaste porque... Ah, te me vas haciendo No, entonces mira Como que ya nos estamos así acomodando Madre, ¿ya viste? Oye, es que... Es que no Es que me gustas mucho Sí, tú no me gustas Sí Tú me encantas Ah, bueno, bueno, bueno Así es Sí Sí ¿Quieres ser mi novio? Pues sí, sí Tú me gustas Sí Sí, yo soy bien exigente también Ahí está Ah, eso es todo el problema Mío Pues cómo ¿Y trabajas bien? Mira Ah, pues Claro ¿Por qué no quieres bien? Bien, pues Pues quieres ver Quiero algo bien ¿Me vas a ayudar? Sí ¿Por qué? Ah, todos son iguales Unas promesas y promesas Sin nada Yo no mando Y se los van Siempre la misma ¿Eh? ¿Efraín? ¿Qué pasó? ¿Se te fue? O sea, me iba a ir Pero vamos allá Oye Pero pues dice Que le vas a dar flores Algo, no sé Chocolate ¿Qué le puedes comprar? ¿Qué quieres? Te compro lo que tú quieras ¿Qué le puedes comprar? ¿Qué quieres? A ver, ¿cuánto traes? ¿Una casa? ¿Qué con esto? ¡Amá! ¡Qué con esto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo estás? ¿Qué, amigo? ¿Qué? Uprofic, ¿no? ¡Cachado! ¿Qué onda? ¡No, no, no, no! ¿Puél vela? Ah, no, no es social. No es social. Ya veo. Me siento Que no sepa No lo hace, Espérame aquí, pues. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué? No, es algo más mexicano que la chica ¡Ey! ¿O qué? Está picadito de vino Yo soy más mexicano que no sé quién ¿Pero hablas inglés que no? No, pero en inglés Yo lo escucho sin caso en inglés ¿Estás cierto? Si Por eso Que tú que te creías Que te doy de tu ¡Vámonos! 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 ¡No, ya! Oye, está como el de allá A donde fuimos solita está ganando votos ¡Siempre! ¿Qué te puede decir? ¡No! Imagínate nomás Imagínate nomás lo que le hace a ella ¿Qué te puede hacer a ti? ¡No! Imagínate que te haga a ti lo que le hace a ella ¡A la bestia! ¡Tampoco! ¡No te hace nada! ¿Eh? A ver, jefe A ver ¿Qué? ¡Usted es pan filo de día! ¿Soy qué? ¡Pan filo de día! ¿Por qué? Porque yo no soy de noche ¿De noche o qué? ¡Ese es el mirillo! ¡Ah! ¿Qué onda contigo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué y? ¿Qué y? ¿Qué y? ¿Qué y? ¿Qué y? ¿Qué y? ¿Qué y?